Buenos días y en primer lugar agradeceros a todos los medios que estéis hoy en Habanilla, una población que está cerquita de Murcia pero que verdaderamente hay que venir para esta gran noticia, bueno, que estamos trabajando en un centro de salud que era una petición del pueblo de Habanilla ya desde hace mucho tiempo y que está siendo una verdadera realidad. Hace diez meses, un 10 de marzo del año 2023, hoy 10 de enero, diez meses después y todo con 10, se está haciendo un edificio 10 para este municipio, un edificio que si hubiéramos conocido el antiguo se veía claramente la necesidad de que esta inversión se realizara en Habanilla y hoy en día se está viendo la verdadera realidad de lo que anunciábamos ese 10 de marzo del año 2023, donde Habanilla tendría un edificio capaz de albergar la posibilidad de dar servicio a más de 15.000 habitantes, que decía yo en aquel momento, pero que con estos casi 3.000 metros cuadrados, 2.770 metros cuadrados, seríamos capaces de albergar casi para 18.000 habitantes. Habanilla hoy está de enhorabuena porque las obras van a ese ritmo que se esperaba. Habanilla hoy está muy agradecido al Gobierno regional, a su presidente Fernando López Miras, que se involucró mucho y que desde luego, desde la consejería, con Juan Antonio, con su consejero, nos pusimos manos a la obra, el ayuntamiento y la consejería, y agradecer, consejero, tu visita a Habanilla para que veas, porque es verdad que nos sentimos orgullosos de lo que se está haciendo en Habanilla y si no te lo contamos a ti personalmente para que vengas, pues nos queda ese remorcillo, queríamos que viniera a ver cómo van las obras de este edificio. Un edificio que va a dotar a Habanilla de lo que se merecía, como decía aquel, una taza importante para tomar café, un sitio ideal para que el municipio tenga donde poder ir a su asistencia médica. Yo, como digo, quiero agradecer a la consejería de Salud, a Juan Antonio Pedreño, el esfuerzo que han realizado para hacer dos cosas muy importantes. Una, dotar, mientras se está haciendo en el mismo edificio que estaba antiguamente el centro de salud, dotar de unos módulos espectaculares para poder pasar consulta a los médicos. De hecho, muchos vecinos me paran por la calle y me dicen, pues si con lo que os habéis puesto de módulo esto está magnífico, no hace falta que hagáis nada más. Unos módulos espectaculares que se está pasando, consulta en este momento, y en segundo lugar, que la propia edificación esté en el mismo lugar, en el centro del pueblo y que se pueda venir andando a pasar consulta como toda la vida se ha venido, y en estas condiciones. Así que no quiero agradecerte nada más que tu visita, sí que te pido que cuando cortemos la cinta estemos también aquí ese día, porque ya sí será el día más feliz de este municipio donde el edificio se pondrá en marcha. Enhorabuena por la labor que estáis haciendo desde la consejería, enhorabuena a todos tus técnicos, enhorabuena a ti consejero, en primer lugar, porque eres el que dirige todo esto y el que decide en los tiempos cómo van y qué forma se hacen, y darte la gracia y que le des el agradecimiento a todos los técnicos que tienes en tu consejería por la rapidez que lleva el edificio, por lo bien que van las obras, y por supuesto a la empresa y al arquitecto, que son los que de verdad están haciendo posible que pongan los ladrillos y que vayan a la rapidez que va. Porque este alcalde no ha puesto ni un ladrillo, eso sí que es verdad, pero es verdad que hay una empresa seria y hay un arquitecto de la consejería seria que también está trabajando con esos tiempos. Calculamos, a mí no me gusta aventurarme y de hecho cuando se tiró el edificio dijimos que iban a estar en torno a los 24 meses a poste yo, creo que me voy a quedar largo, pero si es posible, pues para primeros del año que viene que esté el edificio a punto de inaugurar y a punto de empezarse con las nuevas actividades de los médicos aquí. Así que muchísimas gracias consejero una vez más y ya sabes que eres bienvenido a Vanilla siempre, siempre, y en estas condiciones mucho más. Muchas gracias consejero. Buenos días, muchas gracias alcalde, muchas gracias José Antonio por tus palabras y sobre todo pues te lo agradezco en nombre de los compañeros y los profesionales que trabajan en la consejería, pues como son desde el punto de vista ya no solamente profesionales sino también técnicos de arquitectura como Ana, pues que ha hecho un trabajo extraordinario para que este edificio, pues bueno, como ven ya está en marcha, lleva un 30% ya de cumplimiento de obra, se ha llegado a la fase final de los cerramientos y efectivamente, como decía el alcalde, pues más de 2.700 metros cuadrados que triplican pues el volumen, el espacio que tenía el centro anterior. Un centro que reúne las condiciones pues de modernidad, de accesibilidad y por supuesto de capacidad para atender con calidad a los pacientes y a los usuarios del municipio de Vanilla. Un centro que tiene un sótano, una planta baja y una primera planta y que en su primera planta pues va a llevar los servicios de recepción y administración al mismo tiempo pues tiene unas consultas de curas, va a tener también el servicio de pediatría en el que se contempla pues una consulta de facultativo pediatra y otra consulta para enfermería pediátrica y también tendrá una sala de usos múltiples, pero también contará pues con el espacio para el servicio de urgencias o para las urgencias de este punto de atención continuada. Como saben, el centro de salud de Vanilla es un punto de atención continuada y que presta atención las 24 horas del día. En la primera planta pues se ubicarán cuatro consultas de medicina de familia, tres consultas de enfermería, otras salas también de usos múltiples y también contará con la zona de atención a la mujer en la que se contempla pues una consulta para matrona, otra consulta para usos múltiples donde se impartirán pues bueno preparación al parto, educación maternal, etc. Por tanto es un centro que además va a contar con una serie de espacios o de consultas de reserva que permitirán que si hay crecimientos, los crecimientos que se puedan dar de población los pueda abarcar y por tanto prestar atención en los próximos años. Es un centro, como digo, de una extraordinaria calidad y que va a ofrecer pues una atención fenomenal a los ciudadanos del municipio de Vanilla, que mientras tanto, como bien ha explicado el alcalde, pues en unas instalaciones que son provisionales, que son temporales, pero que también que reúnen unas condiciones adecuadas se le está prestando la atención a los ciudadanos de este municipio. Sin más, bueno, pues felicitar también a la alcaldía y a su equipo porque han colaborado y han, bueno, prestado siempre y han tendido su mano para que la Consejería de Salud pueda sacar adelante este proyecto tan necesario en esta población de Vanilla. Bueno, por otro lado, consejero, si no hay preguntas sobre este asunto, a mí me gustaría que nos comentara cómo está la presión asistencial en estos momentos derivada de la pandemia, del COVID, de la gripe A y, bueno, si se tienda una mejoría. Bueno, la presión asistencial en nuestros hospitales y en nuestros centros, como comprenden y saben, pues es más alta de lo habitual en las épocas del año porque estamos en una epidemia de virus respiratorios y puntualmente, pues algunos de nuestros centros y algunos hospitales, pues digamos que ordenan y clasifican a los pacientes para ingresarles en los hospitales de forma adecuada. Son hechos puntuales, la actividad en cuanto a consultas, en cuanto a lo la actividad habitual y quirúrgica, pues se está manteniendo en términos generales en nuestros centros hospitalarios y tengo que decirles, por ejemplo, que entre los hospitales de la región, pues se han habilitado ya dentro de ese plan de contingencia con el que cuentan cada uno de nuestros hospitales, pues más de 150 camas precisamente para atender de una forma como procede y de calidad a los ciudadanos, a los pacientes que necesitan de ese ingreso. Las cifras ahora mismo, pues estamos en una semana primera de enero en la que la incidencia ha bajado un 16% en términos globales en infecciones respiratorias, de hecho, la gripe ha bajado un 2%, ha bajado también el COVID en un 17% y casi un 20% ha bajado la bronquitis y bronquiolitis debido al virus respiratorio sincipial. En cualquier caso, estamos expectantes, seguimos siendo prudentes porque tendremos que ver en los próximos días qué tendencia se mantiene porque venimos de unos días festivos, la incorporación de los niños a los centros escolares, pero podríamos estar hablando de que estamos en una fase de meseta, pero en cualquier caso, insisto, que debemos guardar prudencia en este sentido. ¿Hay algunas críticas de la oposición por el hecho de que se esté derivando a pacientes a algunos centros consultados, privados? Vamos a ver, tenemos un sistema regional de salud donde tenemos que aprovechar todos los medios que tenemos a nuestra disposición para atender a los pacientes de forma adecuada, ya no solamente a centros concertados, sino entre nuestros hospitales también, porque al final son infraestructuras de un sistema público de salud del que todos tenemos que aprovecharnos y además también, como diría, compartir necesidades entre los profesionales y entre las infraestructuras que tenemos, ya no solamente con nuestros propios servicios, sino también con aquellas instalaciones y con aquellos hospitales o centros concertados que tenemos precisamente para ayudar y contribuir a que se les atienda de manera adecuada a los pacientes. Y cuando llegan circunstancias o epidemias como sucede en la época de invierno con las infecciones respiratorias agudas, tenemos que aprovechar esos recursos y hay que utilizarlo y para eso estamos. Y ya por último, por mi parte, el Ministerio ha ordenado uso de mascarilla en toda España. Una vez que se produzca la retirada por parte del Ministerio, ¿la comunidad puede seguir instando a que se utilice la mascarilla o ya sería una orden nacional la que impediría ese uso? Bueno, desconocemos ahora mismo, no nos ha llegado todavía ningún informe del Ministerio, pero sí podemos decirle que el otro día en el Consejo Territorial se nos pasó, una vez iniciado ese consejo, 20 minutos ya que llevábamos de inicio en ese consejo un documento que no habíamos leído, que no conocíamos y que nos llamó la atención, por ejemplo, porque había una serie de detalles, como era el tema de mascarilla, en la región de Murcia y vistas las incidencias que habíamos alcanzado, pues se consideró, una vez que se estaban dando las mascarillas de forma, se les facilitaba de forma gratuita a los usuarios, pues ponerla de manera obligatoria en nuestros centros sanitarios públicos. Lo que pedimos precisamente al Ministerio es que contemple que cada comunidad puede tener unas incidencias, que el norte y el sur pueden marcar diferencias precisamente de incidencias porque la evolución de la epidemia de los virus respiratorios puede cambiar por el clima y por la latitud de estas comunidades y, por tanto, lo que pedimos al Ministerio es que deje autonomía precisamente a las comunidades para que tomen la decisión de que adopten la medida de ponerla obligatoria o no según esas incidencias que vayan teniendo y no sea una medida, efectivamente, que tenga que plasmarse en todo el país porque a lo mejor no hace falta en Galicia y si la necesitamos en Murcia. Por tanto, esa es una de las medidas importantes que nosotros queremos trasladar, que se deje autonomía porque los profesionales saben lo que hacen. En la consejería tenemos expertos extraordinarios en el servicio de epidemiología que hacen estudios semanales con informes epidemiológicos donde se nos dan los datos de la evolución de las infecciones respiratorias agudas y eso nos permite a nosotros ir evaluando las necesidades. ¿Para qué? Para proteger a la población y, sobre todo, a los más vulnerables, pero también en nuestros centros sanitarios públicos y nuestros centros sanitarios, en definitiva, a los profesionales que son los que día a día están al frente y están atendiendo a estos pacientes. Yo quería preguntarle, consejer, sobre la orden también que hoy entra en vigor por parte del ministerio que restablece la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros sanitarios. La región de Murcia ya se adelantó al ministerio el pasado sábado. Quería preguntarle si aquí se extiende con esa orden también el uso obligatorio en los centros privados. En principio, nosotros lo que determinamos fue el uso obligatorio de la mascarilla en nuestros centros sanitarios públicos. Entonces, lo que, bueno, nos hemos puesto en contacto porque tenemos contacto permanente, pues, con el resto de organismos, como es la Unión Regional de Hospitales Privados, y, bueno, les trasladamos esta situación. Son ellos los que, indudablemente, también trasladan sus recomendaciones y sus, bueno, obligatoriedades o no a sus profesionales y en sus servicios. Nosotros lo que hicimos, pues, lo publicamos para nuestros centros sanitarios públicos que dependen del Servicio Murciano de Salud. Y sí les tengo que anunciar algo, y es que, aprovechando también la importancia que tienen, pues, la mascarilla, las medidas de prevención, como higiene de mano, como es también, bueno, pues, ventilar los espacios interiores, porque todo esto son medidas preventivas que evitan contagios y que pueden evitar, en definitiva, infecciones complicadas por estos virus, es que a partir del viernes 12 se abre la vacunación sin cita en todos nuestros centros de salud y consultorios. Por tanto, los ciudadanos podrán acceder a nuestros centros y podrán vacunarse tanto de gripe como de COVID para aquellos que esté indicado en nuestros centros de salud y consultorios. ¿De acuerdo? Yo le iba a preguntar por eso, pero ya lo he dicho. Ah, ya lo he dicho. Muy bien, pues, es así. Os digo que lo tengan en cuenta. Ya se ha hecho una valoración de cómo evolucionamos. Hay que reconocer que el tanto por ciento de vacunación está un poco por debajo de las previsiones y de lo que debería estar vacunada la población, aunque tengo que decirles que en cuanto a vacuna frente a gripe, por encima de los 80 años, el porcentaje de vacunación está en el 67%, pero por encima de los 65 años pues está aproximadamente en un 60%. Debemos aumentar esas cifras para proteger más aún a la población. Por eso, una vez que ya hemos vacunado, digamos, a la población más vulnerable a esos mayores de 80 años por encima de los 60 años, pues se abrió, como bien saben, el 11 de diciembre a la población general la vacunación y ahora lo que facilitamos también es el acceso a nuestros centros de salud y consultorios para que a partir del viernes 12 puedan acceder de manera libre a vacunarse. ¿De acuerdo? Muy bien.